Surgió por un pedido de los padres el año pasado, de los niñitos que ya egresaban, que por ahí por necesidad de los papás, por comodidad, por ahí no se los recibían en alguna actividad especial, de continuar aquí en Chocolatín, entonces se planteó a la directiva y bueno, por supuesto aceptaron nuestra propuesta, así que vamos a hacer sala múltiple y vamos a recibir también a los chiquitos de cuatro años. ¿Cómo es la modalidad? ¿Diferente a los años anteriores? No, no, tal vez la posibilidad de trabajar en talleres, trabajar en talleres para hacer sala múltiple y hacer una tarea más fácil. Con mucha expectativa y bueno, la verdad que sí, muy contentos por el comienzo de este ciclo y dándole la bienvenida a todos los chiquitos y a todas las familias. Y aproximadamente comenzamos el ciclo con un promedio de 65 chicos, no te puedo decir exacto porque todos los días se están inscribiendo chicos nuevos, pero gracias a Dios con un buen número de niños. Dio muy buen resultado el grupo de WhatsApp, mucho más práctico, por ahí el cuaderno viajero que iba y venía a veces no volvía, entonces nos pareció lo más factible continuar con el grupo de WhatsApp, no actividades, pero sí notas, información, va todo en ese grupito. Entonces todos los papás nos aseguramos de que lo vean. Puede dirigirse acá al jardín, a Chocolatín, en Enrique Galo y Las Heras, en el predio de Tiro Federal, o bien comunicarse al teléfono 40 40 92. Para hacer cualquier consulta. Cualquier consulta, aquí estamos, tanto a la mañana como a la tarde, de 8 a 12 y de 16 a 20. Gracias.